¡Suscríbete al canal! En Lost River Ya lo busqué, ayer estuve en Lost River Debo ir con el Prawn a minar ¿Puedo ir con él? O sea, ¿puedo ir con él? ¿O es jugármela demasiado? Espérate que me dio puñetazos aquí, eh Espérate Imbécil Es que esto sube muy poco, en verdad A ver ¿De aquí puedo llegar aquí? Bueno, puedo llegar aquí, eh Mira Bueno, tampoco sube ¡Eh, eh, eh! Sube bastante Sube bastante ¡Ojo! Voy a probar Lo voy a subir al Cyclops Que le den por culo al Cyclops, tío No soporto la nave esa No soporto la puta nave esa de mierda, loco Vale, a ver Voy a buscar un nodo Se ha enganchado ¿Puedo coger esto? Ah, pero no puedo cogerlo Lo rompí, ya está No puedo coger Tengo que bajarme el traje Bueno, que poco consistente es esto, ¿no? Que no puedo hacerme el gancho Que me falta níquel Chicos Con la otra, a ver Ah, vale Jeje A ver ¿Lo he cogido? No lo he cogido Vale, ¿dónde está? Ah, que tiene almacenamiento La madre que me parió Este traje es Dios Eh Ah, no El gancho no El gancho no lo tengo El blueprint del gancho no lo tengo Hostia, tarda un montón Hostia, tarda un montón, ¿no? En minar Hostia, tarda un montón En minar esto, loco Pero mira todo lo que te da Dios, te da un montón Vale, yo quería probar Cómo era esta cosa Nos podemos ir Vale, ahora la pregunta es ¿Cómo? La pregunta es ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde está la salida, tío? Bueno, lo tengo controladísimo Vale, para allá, para arriba ¿Qué pasa, Vaif? Es que no sé dónde está la salida, tío ¿Para allá? No tiene pinta, ¿no? ¿Para allá? Joder, es que no sé dónde está el techo, tío O sea, el camino hacia arriba Me cachis en la mar Pártate Tengo un problema Y es que no sé dónde está la salida ¡Viva, caigo aquí! Es que no veo la grieta Para subir Me tengo que hacer baliza, sí Me vendría bien Por aquí no es, eh Ni puta idea Igual por aquí Voy a salir Voy a cargar la parte otra vez Estoy perdidísimo, tío Pero perdidísimo No sé cómo salir Con el traje no ha habido problema El problema es ubicarme, tío No me he ubicado nada Entonces, el níquel está en Lost River ¿Qué pasa, Leonel? ¿Qué pasa? Estamos un poco avanzados De lo que estamos en YouTube, eh Aquí estamos más avanzados Lost River Inactive Lava Zone Pero espérate, gente Yo creo que lo más conveniente Va a ser llevarnos el gancho O sea, buscar el gancho ¿Dónde está el gancho? Hola, Malvalich Vale, ¿cómo meto esto? ¿Por dónde lo meto? ¿Por dónde entra esta nave? ¿Cómo meto el...? No llego No llego Vale No va a llegar, ¿no? Tengo que bajar un poco el submarino Tengo que bajarlo un poco No me gusta nada este trasto, tío Pero bueno Lo bajo un poquito Ya está Ya está, ¿no? Tengo que bajarlo más No Vale, ahí tenemos Prawn Entonces ¿Qué hacemos con este pedazo de trasto gigante, tío? ¿Esto qué es? Alimentario La segunda energía está al tope A ver A ver, lo suyo va a ser Poner un Un multiuso Un multiuso, no Un Lo suyo sería esto, ¿no? Fabricador Titanio, oro, muestra de placa Abrir tubo, lanzar reclamos Voy a hacer un fabricador primero, eh Creo que va a ser lo más conveniente Qué guapo Lo más conveniente va a ser Hacernos un fabricador, eh ¿Qué vas a tirar, Anus, tío? ¿Dónde hay coral en las paredes? Creo que en casa había, ¿no? Espérate, tonto Voy a poner una cosa Toma, cocinadito Vale, aquí hay Vale, ahora tengo de sobra ya Ñom, 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 ñom Si no me gusta usarlo para transportar el traje Sí, ya está Es lo único para lo que lo voy a utilizar Pero me refiero Quiero tener dentro Del Cyclops Un fabricador, por si acaso ¿Qué me pedías? ¿Titanio o oro? Ok Oro, titanio Igual me he calentado con todo este coral, eh Pero bueno Bueno Bueno, el Cyclops no El Shad's Cloth ¿Vale? Hablad con propiedad, por favor El Shad's Cloth Shad's Cloth primero Este ya lo tengo, ¿verdad? El MK1 Esto podría serlo Y esto también podría serlo Nada, pero el Cyclops me sube un poco la polla, ¿no? Vale, puedo hacer un fabricador aquí Voy a hacerlo aquí Ahí queda bacanito Vale ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Ah, que me posicioné la muestra de coral Soy retrasado mental Soy literalmente imbécil La mejor de las baterías es bastante buena Eso me vendría bien, sí Me mira, speedrun Speedrun Vale Aquí ya puedo construir cositas Vale, pues vámonos a donde había que ir Ah, no Balizas, balizas Hagamos balizas Nos vendría bien una baliza para ponerla allí ¿Cómo la hago? Baliza Cobre y titanio Ah, que barato No, no quería montarme aquí No quería montarme aquí El fabricador abajo es donde las taquillas Tiene sentido, en verdad Tiene todo el sentido del mundo Aquí Aquí, ¿no? Vale Cobre y titanio, ¿no? Voy a coger cinco Capaz que no tengo cobre Mira, voy a coger de hecho la célula de energía Por si acaso Capaz no tengo cobre, tío No tengo cobre, tío Mis muertos pisaos Pues nada A farmear un poquito Da igual que pueda poner cobre El cobre no lo encuentras suelto Sino en los trozos O sea, tú puedes poner Escanear cobre Pero no va a encontrar nada Porque el cobre no está suelto En la superficie Está dentro de los trozos de caliza Vale, cobre Más cobre Bien Gente, calmados Que si semillas Que no sé qué Que si taquillas Que lo otro Voy a llevarme lo mínimo Porque es ida y vuelta O sea, voy a ir A donde en los river Ida y vuelta O sea, ya está Vale, más cobre Un poquito más Vale No veo nada Más cobre Nice Más cobre Perfecto Y ese está dentro Vale Vale, coge este y me voy Ya está ¿Cuánto tengo? Uh, baby Vale Voy a dejar algo de cobre en casa Creo Bueno, no Me lo llevo ya Voy a hacerme un par de balizas Al menos tres o cuatro Entonces voy a mover El S de sitio, ¿no? El fabricador Me alcanza para un macetero A ver Voy a poner aquí Aquí queda muy bacanito Aquí Como si fuese un escudo ¡Olé! Vale Dices que me alcanza Para un macetero Jardinera interior Bueno, sí, ¿no? Pero la jardinera interior ¿Puedo ponerla? Un, dos, tres, cuatro A ver ¿Hay espacio Para una jardinera? Aquí, con mi santa polla En todo el medio Hostia, que mal colocado está esto Que toc Vale Dios, puto Subnautica ¿Cómo juega con mi toc? Ahí no está del todo ¡Joder! ¡Qué asco de videojuego, tío! Mira, me da igual Paso Aquí tengo que plantar Voy a buscar semillitas Mira De este Este lo vuelvo a plantar Este me lo como Voy a dejarlo aquí Sí, voy a dejarlo así Ya estaría, ¿no? ¿Algo más? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos, gente? ¿Sí o no? Ay, espérate Tengo que poner el chat ¿Qué os había quitado, tío? ¿Dónde nos llevas? No, ¿a dónde me lleváis vosotros? Tengo que ir al bioma de Lost River ¿Dónde estaba eso? ¿Dónde estaba el Lost River? Porque yo no me acuerdo Estaba de mi casa Al suroeste, ¿no? No Ah, pero una cosa Escúchame El Brown El Brown no puede bajar Hasta los River Se rompe No tengo módulo de profundidad Para llegar hasta abajo ¿No? Ay, es verdad Espérate Es verdad Una de estas era la que estaba A... A 500 de profundidad Creo que era Creo que era esta Esta Sí, pues Tiene 900 metros Ah, vale Vámonos Vale, ¿pa' dónde es, chicos? ¿Dónde está la señal? Vaya Nave cavitando Ruedo excesivo Avance estándar Avance lento ¿Cómo que me haga qué? Puedo hacerle uno ¿Hacer un qué? Módulo de profundidad Módulo de profundidad Ya tengo uno Tiene el MK1 El Brown Bueno, ya he chocado con algo Estoy chocando con cosas Y no sé con qué es ¿Esto qué es? Esto es el ruido, ¿no? O la energía Como era lo de... Y la navegación silenciosa Consume energía o algo Voy lentito Puedes cambiar la cámara ¿Cómo lo cambio? Toca botón y no te contengas Aquí 88% Así es mucho mejor Oye, qué juegazo es el Subnautica, tío Qué barbaridad Qué juegazo es el Subnautica, tío Es impresionante, ¿eh? Me consume mucha energía Vale, pues fuera silencio Voy a seguir yendo lento Cámara Qué juegazo ¡Dios! Tío, que es un pececito así ¿Cómo me haces ese ruido? Vale, estamos llegando ¿Tiene cooperativo? Desgraciadamente no Y no entiendo ni entenderé jamás Bueno, a ver Entiendo que no quisieron meterle cooperativo Porque podía arruinar la experiencia De sentirte solo en el océano Y tal, ¿sabes? Pero habría estado brutal Que este juego tuviera cooperativo, tío Hay un mod Vale, que lo hicieron específicamente Para darle cooperativo Pero vamos No sé si funciona, ¿eh? Vale Oye, se me está andando muy bien Este trasto, ¿eh? ¿A qué velocidad voy? Voy lentito, ¿no? ¿Ruido? Poco Creo ¿Luces? ¿Cómo quito las luces? Vale ¿Cómo? Daño al casco Ah, vale Claro Me encanta que te adviertas, ¿sabes? El saclos no baja tanto Ah, puede ser esto, ¿no? Que ya De aquí no baja ya ¿A qué profundidad estoy? Ah, coño Claro La profundidad Vale, ya está Ya está Aquí, aquí, aquí 499 Clavao Bueno, espérate Así mejor Un pequeño margen, ¿no? Lo dejo aquí, chicos Apagad las luces Están apagadas, loco Ah, no, es aquí, es aquí, es aquí ¿Dónde eran las luces? Esto es la cámara Motor No hay luces, ¿no? No hay luces, ¿no? Aquí Vale Esto es encendido Esto es apagado, ¿verdad? Sí Vale Si encuentras titanio, litio y rubita Ese es el módulo de profundidad El ciclo a mí mismo Vale Vale, así no es Así no es Oye, pues me ha gustado el Cyclops Es muy OP, ¿eh? Lo guanchoteo, loco Esto es cobre Ah, tengo que guardar Sí, sí, sí Tengo un módulo de profundidad del Para un, creo No, del Cyclops Claro, tiene sentido Proco, mira todo lo que estoy cogiendo Que me estoy hinchando a cobre Me acabo de hinchar de cobre No, pero sácalo de aquí Voy a dejarlo ahí Voy a meterlo aquí Quería simplemente minar eso Esto no tiene casi batería Guárdalo Espérate Gracias Mira todo el cobre que he pillado, tío Vale, agüita Ah, un momento Una baliza Bueno Recordádmelo al salir, ¿vale? Que pongo una baliza aquí Mierda Quita Joder Que quieres meterte Ahora Vamos a guardar la partida Entonces Chicos ¿A dónde hay que ir? Perforar oro No quiero oro Por aquí hay un leviatán, ¿vale? Quita En medio, gilipollas Lo que aquí los enemigos no me atacan, tío Cuidado con el veneno No me hace nada el veneno No me hace nada el veneno En principio no veo que me haga nada el veneno Vale, está allí el colega ¿Esto qué es? Esto es plata Esto es titanio ¿Dónde está el níquel, tío? ¿Esto qué es? Esto es plata también Uy, ¿y esta entrada? Mira, hay un rubí allí Ahí va, ¿y esta entrada? Esto es plomo Uy, me ha metido un mordisco ¿Y esta entrada? Espérate, que había un rubí aquí Vale ¿Y esta entrada, chicos? Hay un níquel en mena ¿Dónde? ¿Esto es un teleport? Ah, pero los teleportes Aún no puedo activarlos ¿Qué es este lugar, tío? El teleport Pero no puedo activarlos todavía No sé cómo se hace esto Me falta información todavía Para activar los teleports ¡Hostias! ¡No! ¿Qué estoy haciendo? Vale Necesito los cubos de iones Ah, yo tengo cubos de iones Tengo varios cubos de iones Un montón Tengo como 10 ¿Y qué haces con el cubo de iones? Esto es níquel Esto es plata, tío Litio Mis panas, ¿dónde hay níquel? ¿Cómo es el níquel? Mineral de níquel ¡Anda! Uno Pero me hace falta mucho todavía No, el portal principal No lo tengo activado todavía Eh, esto es níquel también, creo ¿Esto es níquel? Esto es níquel, bebé Vale, un rubio ahí Lo quiero Da bastante respeto, eh El leviatan este Pero cómo se acerca Y le hincha hostias Cómo se acerca Y le hincha hostias, eh Vale Hay que buscar más níquel No te acerques Debo seguir para acá Bueno, esta música, loco Titanio Hay... Hay menas de níquel O sea, perdón De esto Hay nodes de níquel Mira, el sulfuro este Azufre Diamante Sí hay A ver si las encontramos, chicos Porque no veo ni una, eh Es súper difícil conseguir níquel Esto es magnetita, ¿no? Más azufre Joder Litio Azufre Azufre ¿Esto qué es? Plata No vengas aquí, eh Aléjate A tu puta casa No bajes de esa zona Ya que no podrás subir Sin el gancho Bueno Esa es tu opinión Plata Plata Eh, níquel Eh, níquel Níquel Ups Vale Es todo plata, tío Mira, plata Todo es plata, eh No veo... Esto es titanio Esto es plata También Diamante Azufre Azufre Plomo Plomo Debe ser muy complicado encontrar, ¿no? Magnetita Litio Esto es Triunfada, chicos Voy a guardar No va a ser que me coja por la espalda el bicho One shot Gente, ¿se ve bien o está lagando? Vale Con tus muertos Tengo espacio todavía Es que me pone todo el rato Sobrecarga el codificar Todo el rato Está el PC un buen galiente Está el OBS En plan Sobrecarga el codificar Sobrecarga el codificar Sobrecarga el codificar Déjame mirar A qué temperatura está el PC, chicos Eh... Afterburner Un momento ¿A qué temperatura tengo el PC? La GPU está a 75 grados 75 grados está bien, ¿no? Y la CPU está a 60 Está bien, ¿no, chicos? Vale Creo que tengo níquel suficiente Va bien, ¿no? Ok Está bien, está bien Nos vamos Soplale A este le voy a soplar Una hostia le voy a soplar a este Espérate Ah, hijo de puta Plata Plata Es que vaya Al arido Pega el bicho ese, tío Vale ¿Esto qué es? Que es muy feo Ah, cobre Ya tengo de sobra Asco de bichos Tiene las arañas estas, eh Qué guapo Qué guapo, en verdad, eh Ay, estoy yendo por donde no era Vale Vale, ¿cómo cojo el... El... Ay, ¿cómo cojo el equipamiento? O sea, ¿cómo cojo el loot? Desde abajo Vale A ver, chicos ¿Dónde? En la consola ¿Dónde está la consola, chicos? Arriba Pero bueno, arriba o abajo Coño ¿Dónde está la máquina? Estoy muy perdido Ah, ahora aquí Ah, vale, aquí Perdón, 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 perdón Perdón No me entero, loco Debería volver Debería ser otra pasada de... De coger cosas Me acabo de hinchar, tío Pero hinchar, eh Guau Me acabo de puto hinchar Me acabo de hinchar, loco Yo creo que tengo de sobra, ¿verdad? A ver ¿Esto qué es? Ah, el módulo... Módulo es de mejora Pero aquí no puedo mejorar Aquí no puedo crearlo Mira, el 90% es Vale, un poquito de luz Que no veo nada, coño Extintor No sé cuánto Me puedo ir ya, ¿verdad? Acceder a mejoras Ah, vale Estos son mejoras del... Del Cyclops, ¿no? Células de energía Están... Mira, estás del 51 Vale Aprovecha el viaje No, si... Me quedo una taquilla libre Nada más Nah, yo me voy ya Chicos Nos vamos Sujetados los cinturones Sentaos Y disfrutad del viaje Puedo hacerla de profundidad Pero, ¿cómo lo hago? ¿Dónde hago las cosas? Aquí no puedo Creo La baliza La baliza Ah, la baliza La baliza Si puedes Otra puerta Vale, otro al motor Vale, ahora miro La baliza es Cobre y titanio Cobre y titanio Vale Voy a hacer una baliza Tengo una mejora en el Cyclops En una taquilla del Habitat Aquí no Aquí no, entonces Vale, chicos Voy De este lado, ¿no? Vale ¿Qué puedo hacer? Eh... Módulo de profundidad Cyclops Ah, creí que esto ya lo tenía No lo tengo, parece ¿Qué le pasa a mi personaje? Mi personaje está muy... ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Pero os dais cuenta que mi personaje se está como cayendo? Mi personaje se está como cayendo ¿Y yo qué le pasa a mi personaje? Me cago en mis muertos El mago lo hizo otra vez Ay, Dios mío Vale Vale, puedo hacerme Escúchame Me cago en mis muertos ¡Hostias! ¡Ay, Dios mío! ¡Me está cayendo agua! ¡Agua! ¿Qué pasa? Pero si yo... Si yo... Yo lo dejé perfecto Me cago en mis puta madre Yo dejé la nave perfecta, coño ¿Qué ha pasado? Mis muertos pisoteados ¿Y esto cómo lo tapo? ¿Cómo reparo la nave? Así no, ¿no? Así no, ¿no? Por fuera ¿Puedo hacerlo por fuera? Pero las fugas son de las arreglo ¿Aquí dentro? No Por fuera, ¿no? Desde fuera voy ¡Hostias! ¡Mira dónde estoy! Encalladísimo Vale ¿Dónde están? ¿Cómo veo las fugas, tío? Ah, vale Había un par de ellas, creo, ¿eh? Mira, aquí hay otra ¿Ya está? El Shadgloft está perfecto, ¿no? Ahora No hay ninguna fuga más, creo Creo que está bien ya Eh, ¿qué íbamos a hacernos? Quería hacerme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Me va a faltar uno de titanio No te creo Me va a faltar uno de titanio Uno de tisanio Titanio para hacerme la mejora del Cyclops, tío Bueno Da igual Me la hago en casa No pasa nada Eh, vámonos, ¿no? Poner la baliza Pero la baliza yo creo que es mejor ponerla fuera O sea, en la entrada arriba ¿Sabes lo que te quiero decir? No aquí Porque aquí la voy a ver Va a estar abajo Y me va a faltar encontrar la cueva O sea, en la entrada de la cueva, quiero decir ¿Qué iba a hacer yo? Ah, vale Planto uno y todo lo demás me lo como Vale Nos vamos, chavales Eso es la polla Vale Eso era aviso de colisión La pregunta es ¿Por dónde pollas salgo de aquí? Usa las cámaras Ah, para allá En retroceso Vale Ahora giro, ahora giro, ahora giro Vale, ahora puedo girar A ver, puedo girar aquí Vale Vale, let's go Vale Voy a poner la baliza aquí fuera Y reparo esto de paso ya Que me ahogo, coño Pedazo boquete, loco ¿Era lo único? Había otro por aquí, creo No, por aquí no Había una fogo de agua aquí Pero bueno, será cosa de la otra que estaba allí Vale, dejo la baliza aquí ¿Ese que hace aquí? ¿Ese tonto que hace aquí? ¿Qué? ¿Qué? Voy a poner aquí la baliza ¿Vale? Vale Nombre Eh... Nickel Nickel lleva tilde Nickel Vale Ya estaría ¿Qué hace ese tonto de aquí, tío? Los river Nah, los river no Me gusta Nickel Para saber que está ahí el Nickel Vale, apaga la luz Vamos a oscurito Más sexy Y... ¿Qué significa esto? No veo nada, eh No veo nada ¿Por qué este señor está aquí esperándome? Bastante ilegal, eh No me va a atacar ¿Verdad? Oye, muy ilegal Esta cosa Vale, ir para allá Es que no entiendo que hace aquí fuera Vale, se ha ido Me reviento la cuchilla No hace nada Bueno, antes Ayer Lo puse... O sea, le pillé con la cosa esta Que paraliza el tiempo Leí de cuchilladas Y no pude matarle, eh No veo nada, tíos No veo absolutamente nada No sé si arriba hay agua No sé si arriba hay techo Creo que... Supongo que es agua, ¿no? No veo una mierda Pinchar un palo Estoy a 120 metros Vale Vale, rocas Nada, arriba hay agua Y el leviatán se ha ido ya Vale Voy en navegación ultra silenciosa, tío ¿Qué hay allí? Oye, ¿es normal que esté todo tan oscuro? Ah, sí, porque es de noche, claro Mete el turbo, loco Ruido excesivo Me da igual Bueno, velocidad ultra rápida No me jodas, va súper lento Motor recalentándose ¿Qué? Ah ¿Esto es una broma? ¿Esto es una broma? ¿Ya? ¿Esto es una broma, tío? Me gustaría así con esta cámara Aunque con esta es más realista Voy a pasar por abajo Vaya trasto Vaya porquería O sea Me medio rosé con una roca En el fondo del mar Incendio 20 segundos De velocidad de crucero Incendio Avanzo un poco Eh, warning Ruido Leviatán Me tiro un pedo Eh, Leviatán Ruido Incendio ¿Cómo estoy de energía? Bueno, la vida a tope Ruido bastante 67 de energía Coño Es como la cocina de los sims Efectivamente Te puedes hacer de día Por favor Que asco la noche, tío Que puto asco la noche Y me imagino que podré Podré poner una cama, ¿no? Aquí dentro Espérate Espérate Igual puedo poner una cama, ¿eh? No lo había pensado Cama individual Al titanio Ah, valla de fibra Bueno Espérate Que creo que hay algas por aquí Justo Perfecto Vale ¿Qué pasa yo, eh, loco? Aquí en medio No lo había pensado, ¿eh? El poner una cama ¿Dónde la pongo ahora? Mierda Mierda No me cabe, ¿no? Aquí Vamos a hacer así Dormir ¿Qué tal, lo más? Y esquipear la puta noche De mierda Ay, qué sueño me ha dado El personaje se acostó Y me ha dado sueño Bueno, pero aquí queda muy fea, ¿no? Así Espérate Que queda muy fea Así Voy a poner así A lo largo mejor Ahí Como un pro La cama me dio un pasillo ¿O sí? Interiorista No Inter Terrorista Me ha costado decirlo Interrorista Un coñazo esta máquina El Cyclops este De los huevos Pero oye Me gusta Me gusta el rollo De meterle dentro El prawn E irte con ella, ¿sabes? Me gusta, tío Me gusta ese rollo Vale Vale Aquí te quedas El motor Necesito células de energía, ¿eh? No, 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 no Enciende, enciende Enciende Alice, cariño Gracias por esos Veinticinco Putos meses Hostia Voy a tener que hacerme Varios viajes Gracias Gracias Alice A uno Espérate Espérate un momento Espérate un momento Espérate un momento Voy a coger el prawn Welcome aboard Welcome aboard Exámenes y TFG Hostias Que es temporada de eso, ¿verdad? Que te vaya bien Alice, cariño Esto Esto va aquí ¿Qué pasa, Robert, tío? Pues voy a tener que traspasar aquí una cantidad de materiales Lo primero que voy a hacer es quitar esto, que me está mareando, loco Fuera Loco Mira todo esto Que barbaridad Vale, a depositar cosas No me cabe nada aquí Aquí el cobre El titanio, un poco Vale Aquí me cabe todo esto Ok Oye, a mucha gente le pasa eso, ¿eh? Que no le gusta jugar al juego Pero le gusta verlo Porque jugarlo Evidentemente te expone, ¿no? Deja la célula aquí No veo No veo La energía se me ha fundido La energía de qué Dios, me he hinchado, chaval Me he hinchado La energía de la base ¡Hostias! Pero eso es porque seguramente está agotado esto Sí, vale Nada, me cojo una de estas Las pongo aquí ¿Sabes? Ya está Esto vuelve a generar Era por esto Cuatro de quinientos Ya está Aquí tenemos agüita Tengo un módulo de mejora del Cyclops en el inventario, tío No me di ni cuenta Vale Tengo todas las taquillas Petada de cosas Entonces Vamos a La radio no funciona Esto sí Y... Voy a guardar la partida Y cerramos capítulo, ¿vale? ¿Cuánto llevamos? Una hora y pico Perfecto Ahora seguimos Chicos Un like Que esas cosas ayudan un montón Si estáis en YouTube Vente a Twitch Ya, estás tardando Nos vemos Ahora vengo, chicos No, no, no No, no